¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor en este día. En este video te enseño cómo hacer un kit de papelería para regalar a tu mejor amiga o a tu mejor amigo, novio, novia o a una personita que le guste toda esta onda como de papelería. Te aseguro que le va a encantar como no tienes una idea. Y bueno, pues vamos a empezar a ver qué materiales son los que necesitamos. ¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a empezar a hacer es armar nuestras cajitas. Vamos a empezar por la base que lleva el cuadrado más chico y los rectángulos más grandes. Vamos a empezar pegándolo con un poco de diurex por la parte de arriba y por la parte de abajo. Pon un cúter, unas tijeras, ahí lo que encuentres. Apóyate para marcar bien los dobleces. Creo que sí se dice así y si no, corrígeme. Lo mismo vamos a hacer para la tapa de la caja, pero esta vez solamente vamos a pegar por un solo lado que es el que irá por la parte de adentro. Vamos a tomar nuestro silicón frío y vamos a empezar a pegar cada una de las esquinitas de nuestra tapa pues para ya irlas formando. Una vez que ya tengas formadas tus cajitas, bueno tus dos piezas de la cajita, vamos a tomar nuestro papel américa del color que tú hayas elegido y vamos a empezar a forrarlo. Pues aquí creo que todos hemos forrado alguna vez algo, es fácil y sencilla, te lo juro. Nada más que aquí corta el papel pues a la medida para que no vayas a desperdiciar mucho, ¿vale? Cuando estés pegándolo de la base te recomiendo que dejes como que parado cada uno de los laditos. Esto es para que pues no se vaya a retirar o se vaya a apretar mucho y no vaya a bajar correctamente tu cajita. Vamos a empezar a pegar el papel de eco, este pues yo nada más me metí a Google o como se dice, al buscador pues y busqué papel de eco y me salió nada más busqué unos colores así que le combinarán a mi caja y los descargué. Vamos a ponerlo a distribuido o de los colores que tú creas que combinen, los vas a pegar en cada una de las caras de la caja. Una vez que ya tengas tu cajita bien decorada, bien bonita, vamos a empezar a pegar cada una de nuestras cositas que vamos a regalar por cada uno de los lados de la cajita. Por ejemplo, yo aquí puse unos post-it y una perforadora que pues le voy a regalar, velos distribuyendo a como más te guste. Aquí te dejo más o menos yo como lo acomodé. Yo aquí por ejemplo para los yurex y algunas plumitas le puse un cajita de rey listón que por el medio ya nada más lo recorté y lo pegué. Esto es para que pues no dañe el silicón cada uno de los diseños de las cositas. ¡Gracias! También para poner la libretita yo lo único que hice fue cortar una hojita y ponérsela alrededor. Ya sobre esa pues le puse el silicón caliente y lo pegué a mi cajita, así no se va a dañar el diseño. Lo mismo hice con las plumas, les puse un cachito de resorte porque pues como ven conseguí unas plumas con un diseño bonito y no quiero que se dañe. Ya por último los stickers que tú desees, yo pues aquí le puse como que una frase porque se la va a regalar a mi mejor amiga. Tú le puedes ir acomodando ahí stickers, frases o etcétera pues para que se vea más bonito. Ya por último cerramos nuestra cajita y con el listón que te enseñé al principio pues vamos a hacer un moñito así bien bonito grande y lo vamos a pegar arriba. Y listo amigos ya tendrán su cajita con un kit de papelería para regalarle a esa persona tan especial. Les juro que les va a encantar como no tienen una idea porque pues a simple vista se ve, está súper súper bonita y muy sencilla de hacer. De verdad espero que les haya gustado mucho este video, si es así no olviden darle like y suscribirse en el botoncito rojo que está ahí abajito. Eso es todo por el video de hoy y nos vemos para la próxima. Bye bye!